El sombrero de la isla Bueno, de acciones y de proyectos para poder acercar primero los ODS a las bibliotecas, empoderar a los bibliotecarios, dar a conocer por qué las bibliotecas y los bibliotecarios son relevantes y son socios estratégicos, que los bibliotecarios den cuenta por qué la comunidad y la ciudadanía deben estar informadas, cómo logramos alinear nuestros objetivos de desarrollo sostenible teniendo en cuenta el territorio y la comunidad, como se ha hecho mención acá, que hay que destacar, somos una región bastante diversa y tenemos que acercarnos a cada una de sus particularidades, que comprendan la importancia de estar interconectados, intercomunicados y la relevancia de asociarse. Para ello, nosotros hemos realizado varios hitos que yo les voy a mencionar, no todos por supuesto, en honor al tiempo, pero comenzamos reuniéndonos con la coordinación del Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, que lo preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, entregamos al Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio el folleto y las acciones que IFLA nos invita a poner en acción, convocamos a todos los representantes del Colegio de Bibliotecarios a participar en las comisiones y mesas de trabajo de los ODS, básicamente, 16 y 17, se entiende el 16 porque tiene que ver con el acceso a la información, las bibliotecas públicas formaron una parte estratégica de la puesta en marcha, por ejemplo, de la reforma educacional, hemos participado en charlas, reuniones, talleres, para promocionar el papel de las bibliotecas y los bibliotecarios, en las escuelas de bibliotecología, en ministerios, en distintos, proyectos, hemos logrado hacer distintas alianzas estratégicas para lograr y desarrollar estos ODS y lo más importante que hemos logrado hasta el momento es adjudicarnos uno de los proyectos de IFLA, de IAP, que tiene que ver con el desarrollo de los ODS en la Agenda 2030 en las regiones. El proyecto se llama Bibliotecas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Breve Selección de Buenas Prácticas en Regiones. ¿Qué hicimos con este proyecto? Tenemos un grupo de entrenadoras chilenas que fueron a capacitarse y ellas en este momento llevamos el primer taller, van a regiones. ¿Por qué pensamos en regiones? Porque queremos descentralizar y cuando pensamos en regiones no solo pensamos en Chile, pensamos en la región como en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hicimos? Planificamos cuatro talleres, uno en Coyalque, otro en Coquimbo, otro en Antofagasta y el último en Valparaíso, en donde además invitamos a nuestros vecinos que vimos que no estaban participando de esta iniciativa, que son Bolivia, Ecuador y Paraguay. Ya como producto de eso, nosotros hicimos una primera publicación, que trajimos copia para todos, en donde tenemos ejemplos, porque de pronto llevar a la práctica y preguntarse, ¿cómo las bibliotecas respondemos al ODS? Entonces nos fuimos con esas preguntas y nos dimos cuenta que estamos en todos los ODS. Entonces, en este librito, en este folleto ustedes van a ver experiencias, por ejemplo, las lecturas para los pastores en Miss Biri. ¿Cierto? Ahí está una pequeña foto, la información de la actividad y a qué ODS está relacionado. Porque de pronto no somos capaces de mirarnos y darnos cuenta que somos mucho más transversales de lo que creemos. No terminamos de lanzar este librillo cuando ya estamos haciendo una fe de ratas y estamos diciendo, son más los ODS los que estamos presentes. Así que les vamos a entregar un librito a cada uno y ojalá participen con nosotros. Vamos a crear una página donde ustedes pueden incorporar su ODS para luego incorporarlas al sitio del mapa del mundo y estar presentes como Chile y como región. Gracias. 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 Gracias.